Este es una parte, el audio que circuló en las empresas de transporte y que causó temor en la comunidad para viajar. Por favor, señores conductores, no viajen. Vamos a quemar buses, carros, bulas, sobre todo las del paqueteo, señores. Sin embargo, los camineros rechazaron el intimidante mensaje y las autoridades no le dieron veracidad, por lo que todo volvió a la normalidad. Bueno, hemos descartado todo ese tipo de informaciones que solamente nos llegan de informaciones sin fundamentos, sin una base para poder tener la claridad de la legalidad de ese tipo de informaciones. Al contrario, hemos tenido una respuesta de pronto aceptable bastante de parte del gremio de algunos transportadores, donde realmente no se está llevando ningún tipo de bloqueo. Las vías están normales, están en su flujo normal de vehículos y de pronto alguna socialización que tratan de hacer algunos de ellos con el tema de las peticiones que ellos tienen. Las autoridades han anunciado que las vías se encuentran en completa normalidad y que no se presentan bloqueos en la región. Sí, lógicamente, tenemos cinco puntos ya referenciados, identificados con mucha claridad y tenemos un componente bastante generoso, amplio en el tema de que está conformado por diferentes especialidades de la misma institución, como es la policía de carretera, como es también en unidades del ENCAR, las mismas unidades en un equipo también interinstitucional que hemos conformado con el Ejército Nacional también y haciendo presencia en cada uno de esos puntos. Asimismo, según el alto oficial, se vienen desarrollando operativos conjuntos con el Ejército para garantizar la seguridad en las diferentes carreteras del departamento. El flujo está muy normalizado en el departamento, no ha habido ningún tipo de inconvenientes, vuelvo y repito, hemos tenido el control en cada uno de los puntos donde realmente se han presentado este tipo de vehículos que se han aglomerado en determinados puntos, pues estamos haciendo presencia en ellos y está muy normal el flujo de vehículos, el ingreso de vehículos en las carreteras del departamento. ¡Gracias!